¡El Guasampero! Ya con la cantaleta que nos tienen enfadados Si ven que estamos en línea es porque estamos ocupados Ya no me lagan de pancho que ni hago los mandados No ves que estoy ocupado pidiendo algunos trabajos Dice el profesor de mate que me tiene reprobado Los profesores me dicen te veo en los extraordinarios Y vienen a regañarme y vuelven a regañarme Y todos han de gritarme Pero yo siempre te dije ¡Puedo ser la tariga de estar en el guasam! Ya no me regañes jefa porque ando bien aguitado No tengo para recargar el internet ya lo cortaron No puedo mandar mensaje por cobrarnos rechazaron Ahora quien va a salvarme ahora si ya me tronaron Dice el profesor de mate que me tiene reprobado Los profesores me dicen te veo en los extraordinarios Y vienen a regañarme y vuelven a regañarme Y todos han de gritarme Pero yo siempre te dije ¡Puedo ser la tariga de estar en el guasam! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!